y oye escucha cogió su chucho callado oye 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 diablo pero este sea ignorante que una pregunta magistrado entonces porque nosotros queremos defender nuestra soberanía nuestra libertad que siempre le hemos la hemos ganado con honor porque nosotros tenemos jóvenes que sí son valientes no como ustedes que son la vergüenza de su libertador dice libertador emancipador los tíos ton como tú que eres un tío ton porque ustedes los de la diáfora son todos unos miserables cobardes bueno señores agárrense porque las informaciones que vienen a continuación acerca de haití y de la república dominicana vienen duras y potentes el gobierno de haití dice que no dará marcha atrás en su objetivo de devolver la seguridad en haití el primer ministro garry conille informó que no dará marcha atrás en su gestión de gobierno en su objetivo de restablecer la seguridad en el país frente a la violencia de las bandas armadas las declaraciones del primer ministro haitiano garry conille se dieron a conocer al visitar en un hospital a los tres agentes heridos durante un operativo en el centro de puerto príncipe en donde se enfrentaron con las bandas criminales garry conille aseguró que el sacrificio de estos policía no será en vano y añadió que restablecimiento la seguridad es el mejor testimonio que se le debe de dar a estos oficiales no recularemos para atrás destacó el primer ministro garry conille quien además agregó que estaba en el hospital para darle su apoyo a los valientes policías que fueron tiroteado en el ejercicio de sus funciones al dirigirse a los oficiales heridos conille les agradeció en nombre del pueblo haitiano y también les resaltó que el gobierno permanecerá a su lado y les apoyará en esta prueba estos agentes de la unidad élite suave resultaron heridos el martes durante una operación de la policía nacional de la policía nacional de haití junto con los efectivos kenianos de la misión multinacional en el barrio capitalino de fel air bajo el control del jefe de la banda jimmy chelisier alias barbecue que lidera la coalición armada conocida como viviremos juntos en el operativo en el cual estos oficiales resultaron heridos el cual fue llevado a cabo con el objetivo según la policía nacional haitiana de desmantelar a las bandas que ocupan esa zona desde hace tiempo tomaron parte unidades especializadas de la policía respaldada por un contingente de la misión multinacional de apoyo a la seguridad la cual es encabezada por kenia y que cuenta con el visto bueno de la onu en esta intervención al parecer algunos miembros de banda habrían sido abatido pese a que la misión multinacional comenzó su despliegue en junio pasado los grupos armados siguen ganando terreno en el norte de puerto príncipe de haití y también en el sur de la capital haitiana por otra parte el sindicato nacional de los policías haitianos informó hoy a través de la red social x antiguo twitter que la agente identificada como michelle natalle imaginé había sido asesinada cuando se dirigía al trabajo y que en su vehículo se contabilizaron 13 impactos de bala sin más detalles que ofrecer por el momento con relación a la baja de esta agente de la policía haitiana la pregunta es una historia en la sociedad que no lo quiere en ningún país no vivía llorando por tiktok no vivía llorando de salir no lloraban y andaba mendigando ni metiéndose en otro país bajándose al pantalón así mismo así mismo de salir oye de salir escucha cogió su chucho callao oye 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 diablo pretexto ignorante que los haitianos no llora y son los que más lloran en la nación igual que bueno pero son una plaga y dominicano una pregunta magistrado entonces porque nosotros queremos defender nuestra soberanía nuestra libertad que siempre leemos la hemos ganado con honor porque nosotros tenemos jóvenes que si son valiente no como ustedes que son la vergüenza de su libertador disca libertador emancipi emancipador los tíotón como tú que eres un tíotón porque ustedes los de la diáfora son todos unos miserables cobarde se alegran de la miseria que tienen sus nacionales y ustedes van aquí como tú burlándote pero el magistrado nunca ha vivido en democracia y él no sabe lo que es esa palabra no la conocen magistrados es un pendejo ustedes son la vergüenza de desayunos lo que andan molestando lo que andan mendigando son la vergüenza de desayunos la vergüenza de desayunos la gente es como esto wey, 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 escuchen, escuchen no podemos hablar todos juntos, ¿bien? ustedes son una labra principalmente tú, magistrado deja que termine, Kenia tú das pena, tú das pena burlándote mientras en tu país los jóvenes que podrían ser del futuro porque tú eres una miseria humana porque ya tú lo que aquí te dieron para utilizar para tu futuro lo has desperdiciado con el corazón lleno de basura y de mierda así es entonces tú, lamentablemente los jóvenes que podrían ser del futuro que podrían algún día sacar el pedacito de tierra que tienen la letrina, limpiarla ustedes lo están matando y tú andas aquí burlándote y alegrándote así mismo no, 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 no Dios debería a ti quitarte el sueño y verte todos los días como si fuera en una película la basura de personas que tú eres él está en República Dominicana alborotando las avispas para que agredan a los otros nacionales haitianos porque él no quiere saber de haitianos, en verdad él odia a los haitianos así mismo como él odia a los dominicanos odia a los haitianos con su costumbre es lo único que tú dijiste que es un tío Tom un plagoso del que tiene dinero Félix, pero él es un apatriado entonces una lacria una lacra de la sociedad ¿entiendes? porque una gente es una de las personas es una de las personas con la ONG es una de las personas de la sociedad porque eso de un mundo que viene a decir de que los dominicanos yo amo que te dio ese apellido yo maldigo el día que el dominicano que te dio ese apellido y que salvó y te quitó el hambre yo maldigo ese día porque debieron dejarte que todas las ñañaras y todas las gañas que tú traíste a este país debieron dejar que te pudriera que te mueras porque probablemente te curaron por fuera pero por dentro eres un corrido y una basura una basura el magistrado vive de la miseria de su pueblo y te ha llenado de dinero a cotilla de la miseria el trabajo, el sudor el dolor y la hambre cagándose en un camión él trabaja para la ONG pero cada uno que va levantando su país con la burla magistrado magistrado nos dice que los nacionales haitianos van a llorar que los dominicanos estos porque ustedes creen que están en su país y pueden hacer lo que ustedes quieran tú eres una basura de una basura de ser humano que no te duele lo que está pasando tu propio país no te duele sí, pero pueden ser yo puedo hacer lo que tú ya buena noche buena noche licor buena noche ¿cómo estás? dame tu participación de una vez ¿qué es lo que tú piensas de este distinguido ciudadano que odia tan bajos hermanos que quiere que república dominicana se divide e incluso me dijo a mí que le diga a las autoridades a los guardias que lo único que tienen que hacer cuando lleven cinco o seis a la frontera decir que ellos tienen que ellos saben que son de banda que pertenecen a una banda y entregárselo a los del Estado es lo que te estoy diciendo ese uno de los que destruyó Haití a su propio hermano ese trabaja para la ONG seguro para seguirlo destruyendo y que sigan matando a los haitianos ¿sabes algo magistrado? yo prefiero ser una llorona que ande con una bandera enganchada y morir por mi patria y sentir la luz orgullosa y me voy a sentir y moriré o moriré orgullosa ahora dime cuál es el orgullo que tú sientes cuál es el orgullo que tú sientes tú y tus amigos y aquí en República Dominicana yo no sé cuál es el orgullo tuyo magistrado discúlpame yo eres la lácra mamá un hombre que hasta viola magistrado pero dejen que le respondan magistrado repóndele ahí a ver cuál es tu cuál es tu orgullo como como ser humano cuál es el orgullo que qué es cuál es el legado que tú le de a tus hijos tú como persona dale mi orgullo mi orgullo es verlo ustedes llorando ¿orgullo? ese es mi orgullo no, no, no tú sabes lo que es verlo ustedes no, no, no magistrado eso es resentimiento eso no es orgullo eso es resentimiento tú sientes resentimiento del dominicano ¿tú sabes lo que te dicen ahí con magistrado? ¿tú sabes lo que pasa con magistrado? magistrado es de los haitianos envidioso mira lo que te dicen tú sabes que magistrado es de los haitianos que si uno ve que el dominicano está progresando ellos no quieren que ellos progresen porque tampoco tiene que el dominicano es un envidioso de que yo te voy a tener envidia de que yo te puedo tener envidia tú, tú tienes envidia de que en este país donde tú tuviste la oportunidad siente envidia porque tu país no te lo pudo dar ni tampoco se lo puede dar a muchos de tus hermanos los cuales tú estás arrastrando y quieren prefiere que mejor se mueran es el envidia que tú tienes oye eso magistrado oye eso tú darte la magistrado mira tú sabes qué pasa que él no se ha dado cuenta su odio es tan grande y su envidia que él no se da cuenta que esta miseria que él no está mandando a nosotros también se la está mandando a sus hijos porque sus hijos son hijas de una dominicana lástima que tengan un padre que es una basura como tú y que tu papá murió mira ilegal oíste eso sí duele cuando le digan de dónde tú decías oye oye y tú lo que has conseguido el odio y el repudio del dominicano aunque tú quieras ser no perteneces oye oye mera francisquito te está esperando dijo dijo Tony que vaya a ver a francisquito que está enfermo que vaya a ver porque tía ya ya no puede resolverle ya que le dejo una basurita voy a bajar para que suba Tony Tony eso es lo que me ha agradecido oye oye tú sabes lo duro que es cuando le pregunten a su mamá que de dónde su papá que diga ese es de Haití oye tú sabes lo mal que se va a sentir ese niño porque vea que hay que ir una basura que tiene una basura como papá que nunca nunca quiso que su país echara adelante como tú basura y los seis aman Haití ninguno aman Haití porque Haití es una basura igual que tú los seis quieren visitar Haití los seis aman dominicana porque tú eres una basura igual que Haití usted cree que yo soy pendejo usted cree que yo soy pendejo es que usted está sufriendo un pendejo magistrado y te digo porque eres un pendejo porque un pendejo como tú declara que violó una niña menor de edad y hombre como tú que es un violador mira que tú te burles me da mira no 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 miren mi gente oiga lo que le voy a decir mira yo le respondo al magistrado pero yo le dije a ustedes no hace mucho que esa risa del magistrado es un tipo no vamos a decir esquizofrénico sino es una risa ni sarcática es una risa de temor de miedo en el fondo la ventana la ventana la ventana yo te pregunto mira que fácil el azul yo te pregunto y te digo molesta al llorar y tú me dices sí te digo tuve eso para que tú veas que simplemente tú tienes un año escuchando los dominicanos exigiéndole al gobierno ahora yo quiero que tú analices los 120 años después supuestamente de su independencia comprado aparte de lo que lloraron antes cuando eran esclavos los 610 no lloran 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 llorándole a Francia para que le paga para pagarle a ellos la independencia comprad una basura y a ti te duele en el fondo ve que nosotros estamos buenos buenas noches miren no caigan en el juego de él que eso es lo que él quiere que ustedes hablen mal de los haitianos cuando viene a ver se lo está grabando y él quiere que ustedes hablen así lo graban y después comienzan a decir mira como hablan los dominicanos de los haitianos pero va a quitar la parte donde él está provocando todo eso permiso magistrado que estoy hablando no le hagan caso y no se rebajen a su nivel ¿tú sabes por qué? porque todavía ellos no se han dado cuenta y no han abierto los ojos de que ellos van a ser nuevamente colonizados por el hombre blanco mientras lo tienen mareándolo que recuperen dominicana que de ustedes su parte de la isla se le están colonizando le van a explotar el oro que tiene que nunca ha sido explotado el litio y todos los minerales que tiene todavía ellos no se han dado cuenta de que van a volver a ser esclavos todavía ellos no han abierto los ojos de que la esclavitud en su país va a volver y va a ser peor que los años que cuando ellos fueron esclavos la primera vez ¿por qué? porque esta vez va a ser una esclavitud legal que van a hacer a nivel internacional le van a poner en el super y le van a poner un sueldo tan paupérrimo que a nivel internacional no van a poder reclamar ¿por qué? Tony, Tony ahí está el magistrado ¿qué era lo que tú querías decirle? oye me encantó Feli todo lo que él dijo ¿tú sabes por qué? no, no te mute por favor Carlos pero habla déjalo que se mute para que la gente escuche ahí está jodido la tía oyó toda la basura que él dijo ese aqueroso te encorjona la vieja ella oyó todo lo que él estaba hablando ahí yo sabía a mí él no se me escape el palomo ese ya, ya ya, ya dice Carlito que él odia a todos los haitianos ¿tú ves? ¿tú ves que no es mentira tía? bueno nos vemos familia dijo que él odia a todos los haitianos que no quiere saber que él es haitiano así mismo coño y ellos yo todo lo que él estaba hablando ahí que se prepare papá Carlito que más Mau bueno yo te dije a ti viste tú tú renegando de Francisquito que te dije que lo vaya a ver que la tía ya ya está la pobre pasando trabajo y tú lo que está hablando mierda en un like yo te voy a decir a ti no te preocupes pero se le fue la risa ríete ahora ríete ríete ahora no él se va a reír él va a llamar a la tía ya ya ahora ríete le van a dar un reazo que la tía ya dijo que te lo dije en creol él dice que los dominicanos Félix lloramos pero entonces ellos lloran por ser dominicanos por tener papeles dominicanos espérate 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 por favor come a la tía ya ya dile que le voy a hacer par de preguntas de carlito tú andas con tu pañuelo tú andas con tu pañuelo anda con tu andes con su pañuelo para que se 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 eso eso le pongo yo caso miso un ignorante como tú te compadezco tú nunca has vivido en democracia tú has vivido aquí en este país en este país se vive en democracia lo contrario de tu país no saben lo que es eso ni la palabra de la isla entera en mi país la isla entera no yo tengo ese privilegio tú no lo tienes la isla entera de mi país es lo que te mete que está muy hype pero lo único lo único heredado que tú tienes fue el abandono en el río que te dio tu papá yo tengo ese privilegio que no tiene la isla entera en mi país Tony 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 por favor que quiero que quiero que quiero hablar con ella Tony por favor súbeme a doña yaya para que respondan a más dos preguntas también ese tema fue el cambio de ese tema otro tema también ese tema a doña yaya y súbeme la que yo le voy a hacer par de preguntas de carlito por favor magistrado una pregunta magistrado tú sabes ya yo estoy seguro que tú sabes porque se ha hablado bastante del plan de la helia haitiana para utilizar esa ganga y gente como tú para depoblar a haití sacar la gente pobre y mandarla hacia dominicana tú te has beneficiado bastante de esa componenda que le ha pagado al individuo como tú que ayuden a promover la depoblación sacar la gente pobre de haití verdad que tú has trabajado en ese esa componenda y te ha beneficiado bien si la verdad ok yo te puedo yo te puedo responder para eso te he preguntado habla habla en primer lugar no me he beneficiado en nada y en segundo es bueno ser haitiano porque los haitianos tienen a donde ir los haitianos tienen a donde ir feliz siempre está borracho ese hombre está borracho dice la verdad que esa dominicana que se metió con el magistrado hay que mandarla para Haití una botella de Coca-Cola una loca tiene un gusto esas son esas son mujeres que viven que viven abajo de puente por ahí son mujeres que ya han sido desahuciadas oye es magistrado me gustaría hacerte una pregunta magistrado si se puede dime dale buena noche feliz buena noche ahora mismo duendo deja que te haga la pregunta me haga la pregunta magistrado como tú te sientes cuando tú ves toda tu paisano porque tú eres haitiano en la calle en Santo Domingo en las aceras cagándose y y y y y y y tu ves la población tuya tus hermanos haitianos tú los ves dando asco y pena en un país que no es no es de ustedes mira yo me siento bien porque si lo están haciendo si lo están haciendo lo están haciendo en su país yo me siento bien estoy normal buena noche igual y y y y y y